Cuando quieras saber si tu ex todavía te ama, hay cuatro señales muy fuertes que deberías buscar sin importar qué. Estas señales podrían ser cosas que tu ex hizo o dicho desde la ruptura, y que te dará una idea de sus sentimientos actuales y de si aún siente amor por ti o no. Vamos a ver esas señales. Cuatro señales. Ahora, recuerda lo siguiente. Definitivamente es posible que tu ex tenga sentimientos por ti, incluso si no ha mostrado ninguna de estas cuatro señales. Así que no pierdas toda esperanza si ese es el caso de tu situación. Señal 1. Tu ex intenta mantener contacto regular contigo. Claro, sé que esta señal es un poco obvia. Obviamente, si tu ex te está contactando regularmente, es más que obvio que todavía está pensando en ti. ¿Verdad? Bueno, sí, es así de simple en algunos aspectos, pero esto se convierte en una señal cada vez más fuerte de que tu ex aún te ama si sucede después de que hayas ignorado algunas de sus llamadas o mensajes de texto anteriormente. O si continúas haciéndolo. Si has estado utilizando la regla de sin contacto durante semanas e ignoraste algunos o todos los intentos de tu ex de contactarse en el pasado, pero todavía está tratando de comunicarse contigo con frecuencia, entonces esa es una señal muy clara de que no puede sacarte de su cabeza. Del mismo modo, cuanto más continúe esto después de tu separación, más te confirma que tu ex no se siente bien con la vida en soledad y anhela que vuelvas a estar en su vida. 2. A tu ex parece invadirle la nostalgia, recuerda momentos felices compartidos o lo menciona dentro de bromas e insinuaciones sexuales. Si tu ex está contactando contigo regularmente, generalmente es una buena señal, pero si no es muy emotivo o sincero, es indicador. No es tan fuerte como si pareciera con nostalgia o regularmente te menciona recuerdos positivos e insinuaciones. Por ejemplo, aquí tienes algunos de los indicadores más fuertes que tienes que buscar. Tu ex menciona referencias sexuales o insinuaciones al chatear contigo. Recuerda los momentos felices que pasaron juntos. Tu ex dice directamente que te extraña. Tu ex dice que anhela los buenos viejos tiempos cuando era una pareja. Es demasiado coqueto o coqueta y te toca con frecuencia. Por lo general, todo esto es una indicación muy clara de que no se compromete totalmente con la ruptura y podría estar considerando regresar contigo. Señal 3. Tu ex sigue mostrando molestia, enojo o es emocional semanas o meses después de la ruptura. En mis años de experiencia he aprendido que a menudo esta es una buena señal. Ahora, si engañaste a tu ex, si mentiste con frecuencia o lastimaste gravemente a alguno de los amigos o familiares de tu ex, entonces sí, este tipo de acciones perjudiciales crearán ira y negatividad. Emociones que tu ex no olvidará pronto. Pero si no hiciste nada tan drástico como para lastimar a tu ex o hacer que se empague durante los últimos días del tiempo que pasaron juntos, entonces tu ex se aferra a algunos sentimientos de resentimiento. En realidad es una señal positiva de que todavía está emocionalmente sumergido en la relación. Tendrás que hacer que tu ex abandone esos sentimientos tarde o temprano si quieres que vuelva a estar junto a ti. La última señal en mi experiencia es el indicador más fuerte de que tu ex todavía te ama. Veamos. Señal 4. Tu ex te envía señales mixtas de odio y amor, alternando entre mostrar cariño, mostrar fielidad y ser distante. Aquí está la clave. Eso significa que él o ella no está realmente comprometido con su decisión de romper la relación. En otras palabras, es muy común que alguien decida terminar una relación solo para luego sentirse en conflicto sobre su decisión y si tomó la decisión correcta. Es por eso que recibir mensajes mixtos, cariñosos y fríos de tu ex es con frecuencia una gran señal. Indica que él o ella está en conflicto internamente y que desea mantener sus opciones abiertas para que regrese contigo si así lo desea. Esto es muy común y no siempre es intencional por parte de tu ex, pero realmente tiene mucho sentido. Tu ex solo está tratando de mantenerte como un plan de respaldo durante el mayor tiempo posible para que puedan volver a estar juntos o al menos tener a alguien con quien estar de vez en cuando cuando sientes soledad. Eso requiere darte esperanzas un minuto y luego de repente se muestra distante siguiendo. No permitas que tu ex tensarte de esta manera si quieres comenzar de nuevo con él o ella y estar juntos en una relación real nuevamente en el futuro. Esto es lo mismo que estar en la zona de amigos de tu ex esencialmente, lo cual también es algo que desaconsejo. Haz esto correctamente y te perseguirá a ti en lugar de al revés. Pues bien, ¿cansado o cansada de buscar la ayuda necesaria que realmente te permita recuperar a tu ex? Permítanos ayudarte. Haz clic aquí abajo para tener acceso inmediato a la guía donde te decimos qué debes hacer para no cometer errores. Es importante si lo que deseas es tener a la persona amada nuevamente en tu vida. Haz clic aquí abajo. Suscríbete y comenta. Gracias.